La investigación proyectual en arquitectura, iniciando la investigación proyectual. Vamos a tomar una definición de investigación académica lanzada por Servo y Berbian en el año de 1989. Ellos definen a la investigación como una actividad encaminada a la solución de problemas. Su objetivo consiste en la respuesta a preguntas mediante el empleo de procesos científicos, métodos. Definitivamente, según Servo y Berbian, Investigar significa resolver un problema. Si no se resuelve ningún problema, no podemos hablar de investigación. Por lo tanto, su objetivo principal será diagnosticar un problema y marcar la pauta, marcar el camino de su solución, a través de hallar respuestas mediante el empleo de procesos metodológicos. Investigación en la Facultad de Arquitectura y Diseño a partir de 2024. Tenemos dos investigaciones en paralelo. Una investigación en el curso de Tesis en Arquitectura y Diseño, donde se hace una investigación descriptiva, cualitativa y teórica, la cual lleva a producir un informe de investigación académica, que, sumado a la aprobación de todos los cursos del plan de estudios correspondiente, y al cumplimiento de toda la normativa de la Universidad Universitaria y de las que impone la Universidad Privada del Norte, nos dan la opción del bachillerato automático. Por otro lado, tenemos una investigación descriptiva, cualitativa y aplicativa, que se empieza a elaborar a partir del taller de arquitectura 9. Esto significa tener un informe de investigación aplicada, que luego llega a manos de un asesor, y finalmente termina siendo sustentada ante un jurado para obtener el título de arquitecto. Entonces, la investigación que nos lleva a obtener el título es la que se hace en el curso de taller de arquitectura 9, mientras que la investigación que se hace en el curso de Tesis en Arquitectura y Diseño simplemente queda en ese curso y no avanza más arriba. La investigación descriptiva y aplicativa que se hace en el taller de arquitectura 9 proviene de unas decisiones tomadas o propuestas en el taller de arquitectura 8. Es en donde se escoge la infraestructura que se va a diseñar a nivel de tesis. Luego, esa información avanza al siguiente ciclo del taller 9 y se retoma en ambos cursos, tanto en el proyecto de diseño como en el taller de arquitectura 9. El taller de arquitectura 9 también está articulado al taller de arquitectura 10, donde se completa un expediente técnico para el proyecto de arquitectura que va a ser sustentado ante un jurado de tesis. El proyecto empieza en el taller de arquitectura 8, que es en donde se proponen tres infraestructuras urbanas para ser diseñadas a nivel de tesis en el siguiente ciclo, que es en el taller de arquitectura 9. Estas tres propuestas, una es la que se selecciona y la que termina llevándose como tesis en el taller 9. Es decir, en el taller 9 se tiene que pulir y se tiene que tomar una decisión muy certera sobre cuál va a ser la infraestructura urbana que se diseñe como tesis. Digamos, como el ejemplo, que esa infraestructura que se ha decidido es un colegio primario, un colegio básico primario. Entonces, en una investigación descriptiva, cualitativa y aplicada, tenemos que armar un panorama, una realidad problemática empírica, con un conocimiento profundo del comportamiento del objeto arquitectónico en estudio del campo empírico y el campo técnico. La pregunta que valdría la pena hacernos es ¿cuál es el problema arquitectónico de los colegios de primaria en Trujillo? Evidentemente, lo que va a justificar esta investigación es que se demuestre la necesidad urbana de contar con una nueva infraestructura y eso no es otra cosa que calcular una población insatisfecha. Es un conjunto de personas que necesitan cumplir un servicio al delgado en una infraestructura urbana que actualmente o en el futuro no será suficiente. Estas son las partes de una investigación descriptiva, cualitativa y productual. Hay un periodo crítico que no debería pasar de las tres o cuatro primeras semanas. Es ese famoso análisis de la criticidad que empieza con el descubrimiento del problema urbano arquitectónico. Pasa por la profundización de la realidad problemática y por el cálculo de una población insatisfecha. Una vez que tenemos estos tres momentos muy bien dominados, habrá acabado el periodo de la criticidad y pasaremos o ya estaremos en condiciones de formular un problema. De plantear un objetivo de investigación, de encontrar antecedentes que den el sustento teórico y la base sustancial para esta investigación. Luego estaremos en condiciones de buscar la norma, de armar métodos y herramientas, a través de los cuales vamos a analizar los casos y estos análisis de casos deberán arrojar unos resultados que se convertirán en un alineamiento de diseño, a partir de los cuales ya estaremos aptos para continuar con el proceso más crudo de la investigación en arquitectura que es el dimensionamiento y envergadura, la programación arquitectónica, la selección del terreno idóneo y efectivamente a partir de acá ya empieza el diseño arquitectónico con la idea retora, el proyecto de arquitectura, discusión y conclusiones. El análisis de la criticidad siempre empieza con el descubrimiento de un problema empírico del ámbito arquitectónico, que puede ser una falta de infraestructura, necesidad de diseño, una población insatisfecha, procesos constructivos desfasados, una situación urbana degaente, siempre en el área de conocimiento y la arquitectura que más nos interese. Después de descubrir este problema, automáticamente habría que sustentar científicamente la existencia del problema y eso lo tenemos que hacer con antecedentes, artículos, tesis, libros, revistas, levantamiento arquitectónico o diagnóstico urbano. El siguiente paso es justificar la existencia de este problema y lo hacemos a partir de la población insatisfecha, que a partir de esas estadísticas que sustentan un número de personas a las cuales necesitan un servicio urbano sin satisfacer, por falta de infraestructura. El encontrar una población insatisfecha, estadística y matemáticamente correcta, le da el sustento y la justificación a la investigación. Luego de ella que profundizar en la realidad problemática del lugar, hacer una observación directa de la realidad o una observación empírica de lo que sucede en el problema arquitectónico in situ. Luego tenemos que encontrar antecedentes, que pueden ser arquitectónicos, teóricos, libros, guías, revistas, artículos, que le den el sustento y la base teórica a lo que vamos a investigar, hay que leer la norma, la reglamentación, las normas ministeriales, el RNE, la LEGIS, el CISNE. Y recién estaremos en condiciones de proponer el título de esta investigación con una relación normativa del título, no se cuentan los conectores y 22 palabras como máximo. Pasaremos recién entonces a la redacción de lo global o específico, respetando la norma SAPA 7ª edición para este caso y siguiendo las normas y las metodologías de la Universidad Privada del Norte.